Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más del canal. En este vídeo os quiero contar algo sobre el tema de la eficiencia energética y concretamente de la eficiencia energética de las viviendas, de las casas. Creo que tal vez muchos de vosotros ya conozcáis el tema, con lo cual no hace falta que veáis el resto del vídeo, pero a mí lo que me está llamando un poquito la atención es que desde los gobiernos de diferentes países se está haciendo mucha publicidad, mucha propaganda para implantar el coche eléctrico, para poner placas solares, lo cual me parece sensacional, no tengo nada en contra de eso, pero sin embargo no se está, en mi opinión, atajando o solucionando la fuente del problema. Y el problema de las emisiones no son los coches, o no son las placas solares, o no son una serie de cosas que se nos está intentando vender. El problema, por lo menos en España, son las viviendas. Las viviendas en España están mal aisladas. Desde su fabricación, desde su construcción, no se están haciendo las cosas bien. Tenemos uno de los peores códigos técnicos de la edificación, una de las peores leyes de aislamientos de Europa. Y además, en obra o en diseño o en lo que sea, algo está fallando. El resultado, no voy a entrar ahí en hablar de las causas, el resultado es que tenemos unas viviendas muy poco eficientes, que gastan un montón de energía, más bien malgastan un montón de energía. Y si queremos empezar por ser ecológicos, vamos a empezar por aislar bien las viviendas. No vamos a empezar por comprarnos un coche eléctrico, tal vez ni siquiera podamos comprarnos un coche eléctrico. No vamos a empezar por poner unas placas solares, porque tal vez, además, no podamos ponernos unas placas. Pero lo que podemos hacer es aislar la casa correctamente. Y de esa manera, vamos a ahorrarnos un buen dinero, a la larga, vamos a ahorrar en lo que se llama la hipoteca eléctrica. La hipoteca eléctrica es todo ese dinero que vais a pagar, que estamos pagando mes a mes, durante toda nuestra vida, en energía, ¿vale? Porque nuestra casa está mal aislada y derrocha la energía. Está gastando más de lo normal, porque no conserva el calor ni conserva el frío dentro. Así que lo que podemos hacer para ahorrar dinero y, además, ser ecológicos, es aislar bien la casa. Lógicamente, la casa es una fuente inagotable de impuestos al Estado y al gobierno, los gobiernos en general, pues, bueno, vamos a pasar por alto el tema de la vivienda, vamos a pasar por alto el tema de la eficiencia energética de las viviendas, porque, bueno, cada metro cúbico de gas que se gasta en una casa y se malgasta, mejor dicho, como he dicho antes, pues nos da un montón de impuestos. Fantástico. Pero a la larga, a nosotros, nos va a causar un serio problema de pobreza energética, nos va a causar un serio problema económico, etc. Solución. Vamos a aislar bien la casa. ¿Queréis ser ecologistas? No empecéis comprando un coche eléctrico, no empecéis poniendo unas placas solares. Aislar la casa. Empezar quitando o sustituyendo unas ventanas que nos han puesto, que son un absoluto desastre, que se llaman las ventanas de aluminio. Las ventanas hechas con marcos de aluminio son un absoluto desastre a nivel energético. El aluminio es un fantástico conductor del calor y de electricidad. Un conductor del calor es lo contrario que un aislante. En una ventana necesitamos un material aislante, algo que aísle y que mantenga el calor dentro de la casa o que aísle el calor fuera y mantenga el frío en verano. El aluminio es todo lo contrario. Cuando en una casa vemos una ventana de aluminio, es un sinsentido. Sería tal como... Imaginaros que las llantas de un coche, en vez de ser de aluminio, fuesen de PVC o fuesen de madera. Es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues tan absurdo es que una ventana en una vivienda esté fabricada de aluminio. Si tenéis ventanas de aluminio, me da igual. Bueno, ya si son correderas, eso ya es como no tener una ventana. Pero aunque sean ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, son las peores ventanas que hay. Son las más deficientes, las más baratas, eso sí, pero las que peor funcionan para el tema de aislamiento térmico de la vivienda. Eso os va a hacer derrochar la energía. Estáis pagando cada mes, durante toda vuestra vida, el precio de haberos ahorrado unas ventanas buenas y haber puesto ventanas de aluminio, lo vais a pagar en calefacción. ¿No es más lógico, pregunto, hacer un esfuerzo, invertir en unas buenas ventanas con un buen material aislante, por ejemplo, PVC o madera, y luego ahorrarnos a la larga, en 20, 30, 40 años, esa factura de la luz o esa factura del gasoil o del gas? Ahí lo dejo. Coger una calculadora, hacer las cuentas y ver si os sale rentable. Y no estoy hablando siquiera del confort, de poder estar en casa de una manera más saludable, con unos cambios de temperatura más suaves, del aislamiento acústico, etc. Simplemente a nivel económico. Otro tema, aparte de las ventanas, que es un desastre en España, son los aislamientos de las paredes y de los techos. El aislamiento está fatal hecho. Muchas veces tenemos un doble muro, tenemos el muro exterior y el trasdosado interior, que es ese muro en el que colgamos los cuadros. Bueno, pues por ahí en medio hay una cámara de aire, esa cámara normalmente no está bien sellada, y por esa cámara circula un montón de aire, un montón de ventilación que no tendría que circular. No estoy diciendo con esto que las casas no tengan que respirar. Hay mucha gente que confunde que la casa respire a que respire por la doble cámara de aire. Una casa tiene que respirar con su sistema de ventilación, por unos tubos de ventilación que renueven el aire, pero esa cámara de aire, en el momento que está conectada con el exterior, ya no nos está dando un buen aislamiento. El aislamiento que se pone en las casas es lo mínimo que exige la ley, que como he dicho antes, es un absoluto desastre a nivel de eficiencias, de las peores de Europa. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer varias cosas. Si podéis hacer una envolvente que se llama SATE, una envolvente de aislamiento térmico exterior, si se puede es lo mejor, para evitar los puentes térmicos. Se puede inyectar dentro de esa cámara de aire, dentro de los dos muros, un material aislante, como la lana de roca, como la lana mineral, hay una serie de aislantes que se pueden insuflar. El otro aislante sería la celulosa, pero yo ese no os lo recomiendo, sinceramente. Si queréis hacer esto, lo mejor, o lo que hicimos aquí en casa, fue insuflar lana de roca. La diferencia es muy, muy notable. La mejora es absoluta, tanto en calidad de vida, como a nivel económico. Y para otras soluciones, por ejemplo, podéis utilizar planchas de poliuretano extruido, como esta. Un material muy barato, lo mismo que la lana de roca. No estoy hablando de hacer grandes inversiones. Estoy haciendo inversiones que a la larga se van a amortizar muy rápido y me van a mejorar el consumo de la casa y me van a mejorar las emisiones y me van a mejorar mi economía. Voy a dejar de pagar tanto por el gas, por la electricidad, porque no voy a consumir tanto. No hace falta que ponga placas. Puedo empezar por mejorar aislamientos y de esa manera me voy a ahorrar un buen dinero. Este es el consejo que os quería dar y, bueno, es, en mi opinión, el punto de partida si queréis reducir las emisiones, si queréis mejorar vuestra economía, dejar de pagar tanto por los consumos de luz, gas, electricidad, gaso, y lo que sea que tengáis en casa. Y una vez que hayáis hecho esto, que hayáis mejorado la eficiencia de vuestra casa, que vuestra casa gaste menos, entonces ya es el momento de empezar a pensar si podéis en poner energías renovables, en poner placas solares, pellets, lo que sea que podáis hacer. Como digo, me parece el primer paso y me parece lo más importante a la hora de mejorar o ser ecologistas, tanto que se nos quiere vender el tema ahora de reducir la huella de carbono, tanto que está de moda, pues este es el mejor paso, aislar bien vuestra casa y es una cosa que, como he dicho, no requiere grandes inversiones, podéis hacerlo vosotros mismos por dentro, utilizando materiales sencillos, baratos, y fáciles. Bueno, pues un saludo y muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.